Esta es una meditación guiada de Casa Cuadrado, centro de retiros de yoga, arte y naturaleza en el Pirineo. Para la práctica de meditación y pranayama por las mañanas, te invito a abrir las ventanas del espacio en el que te encuentras. Incluso si hace frío, te puedes abrigar con una manta. Trata de practicar con las ventanas abiertas, dejando que el aire y el canto de los pájaros entren en el espacio en el que te encuentras. Trata de practicar con las ventanas. Trata de practicar con las ventanas. Trata de practicar con las ventanas. Firme y al mismo tiempo lo más cómoda y relajada posible. Mantengo la espalda reguida, el pecho abierto, los hombros ligeramente hacia atrás y el mentón ligeramente hacia el pecho. Si estoy sentado puedo observar una sutil activación del suelo pélvico, del bajo vientre y esto me ayuda a mantener la espalda reguida. Y tomo una serie de respiraciones profundas, completas ahora, exhalando completamente, inhalando profundamente. Conforme exhalo, suelto, dejo ir cualquier tensión innecesaria. Y con la siguiente inhalación estiro los brazos por encima de la cabeza, entrelazando los dedos y dirigiendo las palmas hacia arriba, estirando todo mi torso. Con la siguiente exhalación llevo las manos hacia el regazo o hacia las caderas o las dejo que se depositen a los lados. Y poco a poco voy dejando que la respiración vaya tomando su propio ritmo. Dándole espacio a la respiración. Puedo colocar las manos en chim mudra o colocarlas sobre el regazo, una encima de la otra, con los dedos pulgares que se tocan, si estoy sentado. Conforme inhalo, consciente de toda la inhalación. Consciente de la pausa entre la inhalación y la exhalación. Conforme exhalo, consciente de toda la exhalación. Consciente de la pausa entre la exhalación y la exhalación. Muy atenta, atento a los cambios. Puedo concentrar mi atención en el paso del aire a través de las fosas nasales. Observando cómo al inhalar el aire entra un poquito más fresco. Y cómo al exhalar se siente un poquito más tibio. Puedo observar el movimiento del pecho y del vientre en cada respiración. O puedo fijar también mi atención en el recorrido del aire. Como pasa por las fosas nasales, por la tráquea. Llega hasta los pulmones. Observo el intercambio de gases. Y el recorrido inverso. Hasta que el aire sale de nuevo a través de las fosas nasales. Muy atento, atenta a cada detalle. Tratando de mantener la postura. Estable y relajada, soltando tensiones innecesarias y cultivando la quietud. Centrando mi foco, la atención principal en la respiración tal y como es. Centrando mi foco, la atención principal en la respiración tal y como es. No se manifieste en cualquier parte de mi cuerpo o a mi alrededor. Trato de cultivar ecuanimidad. Trato de observarla tal y como es. Pero manteniendo mi atención principal, mi foco en la observación de la respiración. Conforme inhalo, consciente de la inhalación. Conforme exhalo, consciente de la exhalación. Y consciente de los lapsos o las pausas entre éstas. Consciente de todo lo que sucede aquí y ahora. Observando ese ir y venir de la respiración del mismo modo que podría estar observando el ir y venir de las olas en el océano. Atento, atenta, consciente, presente. Cultivando ecuanimidad y relax. Continuando. Gracias. Gracias. Simplemente observarlo tal y como es, tal y como se manifiesta. Y una y otra vez, cada vez que observo que mi mente se encuentra invadida de pensamientos, que ya no estoy en el aquí y el ahora, en la observación de la respiración, invito a mi mente a soltar, a dejar ir aquello en lo que está y a regresar al presente, a regresar a mi centro, a descansar en la suave almohada de la respiración. Consciente de la inhalación, consciente de la exhalación, consciente de los lapsos, de las pausas, entre estas. Dándole espacio. Gracias. 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 En el momento en el que siento que hay alguna sensación en mi cuerpo está tomando demasiado protagonismo se está haciendo difícil de soportar. Trato de darle espacio, ofrecerle el espacio necesario para existir, para manifestarse, tratando de mantener el foco, la atención en mi respiración tal y como es. Gracias. Si lo necesito puedo hacer un sutil movimiento, muy lento, muy consciente, lo más imperceptible posible. Gracias. Y esto puede ayudarme a soltar esa tensión, permitir que se libere. Es como levantar un poco la válvula en la olla express, dejar que salga un poco el vapor y bajar un poquito el fuego. Observo las sensaciones que se producen y regreso a la postura. Ahora, tratando de mantener esa postura estable, firme y al mismo tiempo lo más cómoda y relajada posible. Conforme inhalo, observo una sonrisa en mis labios y observo cómo esta viaja a todas y cada una de las partes de mi cuerpo. Conforme exhalo, suelto, dejo ir cualquier tensión y me relajo. Inhalo, inhalo, sonrío, exhalo, me relajo, sonrío, me relajo. Continúo observando ese ir y venir de la respiración. Gracias. 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 Inhalo. Mi respiración crece profunda. Exhalo. Permito que sea lenta y larga. Inhalo profunda. Exhalo. Lenta. Mi respiración crece. Gracias. Inhalo, consciente de mi cuerpo, exhalo, dejo que mi cuerpo se relaje, consciente. Relajado. 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 cuidando de mi cuerpo exhalo calmando mi cuerpo cuidando de mi cuerpo calmando cuidando calmando 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 control calmando Gracias. Gracias. Si lo deseas, puedes llevar las manos juntas a la altura del pecho, observando las sensaciones entre las manos, la temperatura, la respiración. Y frotando las manos, podemos incrementar la temperatura entre estas, generando calor. Podemos acercar las palmas hacia los ojos, respirando profundamente. Y observando las sensaciones, el calor. Casi sin tocar los ojos, casi sin tocar la cara. Es simplemente acercando las palmas y sintiendo la energía de estas en mis ojos. Y cómo circula a lo largo y ancho de mi cuerpo, relajándome aquí, relajando los ojos, los hombros, el cuello. Observando la respiración. Y poco a poco puedo ir permitiendo que las manos viajen. A lo largo y ancho del cuerpo. Como acariciando mi cuerpo. Se pueden colocar en distintas partes, simplemente sintiendo su energía, su calor. Y finalmente depositándose. Allá donde gusten. Y con un sutil parpadeo, puedo ir abriendo los ojos, observando a mi alrededor. Y con un sutil parpadeo, como si lo hiciese por primera vez. Como despertando por primera vez. Gracias por practicar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.